Guay, si esta super sucio, no me he dado cuenta, pero no importa Hola my beautiful muffin, hoy es miércoles, día de hoy que ustedes se aprenden a hacer algo en este canal Y el día de hoy, te voy a enseñar Te vas a emocionar, hace unos días en Instagram les conté que había yo hecho un tiramisú Keto, o si no es keto es como que low carb, low sugar, almost no sugar, sugar free No tiene azúcar, es muy 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 bajo en carbohidratos O sea, que entra por allá, lo mejor hacer keto si te comes 2, 3 cucharadas o la mitad o yo que se Esta divine Y pues nada, les dejé una encuesta, les pregunté si querían aprender a hacerlo y muchos de ustedes me dijeron si Y eso es lo que vamos a hacer, así que I hope you're ready Ah, y no necesitas horno, estás en el microondas O sea, cuando lo prendas, vete, ya sabes para que las ondas no te chinguen la cabeza Te vas del cuarto, ok Ok, les voy a explicar paso por paso, sin mucha edición, que es lo que tienen que hacer, ok Primero, vamos a utilizar uno de estos moles Yo voy a agarrar este que es de vidrio que puedes meter al microondas Porque lo vamos a tener que meter dos minutos y medio para que se haga lo que viene siendo el pan, ok Entonces, este, vean el tamaño de mi mano, o sea, no sé, calculenle Ahora, esto, lo que vamos a hacer aquí, lo vamos a hacer dos veces Porque yo quiero dos panes Uno que va abajo, luego la crema que les voy a enseñar a hacer Luego otro pan y luego crema otra vez, ok Entonces va a quedar como que un tiramisú de dos pisos Les encanta como les estoy hablando con la mano Muy bien, ok Aquí vamos a poner una cucharada de mantequilla Y una cucharada Y un poquito más De crema para batir Y metemos esto al microondas 20 segundos Y se van Tarán Y lo van a revolver Lo van a mezclar muy bien Yo tengo este pequeño whisk Que de hecho va en mi batidora Entonces, ajá Lo mezclan así Que se incorpore muy bien la mantequilla Con la crema Ahora vamos a agregar harina de coco Bueno, yo voy a usar harina de coco Si usas harina de coco, entonces le tienes que agregar dos cucharadas nada más Si usas harina de almendra Son tres cucharadas Ok Una Dos Una cucharada de sustituto de azúcar Y un cuarto de cucharadita de polo para hornear Mezclamos Ya que te quede así Como que ya la harina absorbió todo lo demás Entonces le vas a agregar un huevo Mezclamos Que se incorpore todo muy bien, ¿no? No lo vayan a echar a mezclar Ojo con los rincones del molde A veces se queda la harina ya Le agregamos su tapita De vainilla Mezclamos Y así como está Lo metemos dos minutos y medio al microondas Y te vas ¡Pum! Esto ya está Ya lo vieron Es una esponja Literal Con la ayuda de un cuchillo Vamos a despegar ¿Qué digo? En realidad ya está despegado Es nada más vamos a asegurarnos que se vaya a despegar todo muy bien Y pues básicamente lo vamos a desmoldar Listo Vamos a esperar a que se enfríe Y ahora vamos a hacer todo otra vez Porque acuérdense que queremos dos como este ¿Ok? También vamos a utilizar café expreso El suficiente para mojar ambos panes En mi caso pues yo tengo una de estas Y pues esto hace café expreso Pero si tú no tienes una de estas Puedes uno Ir a una cafetería Y comprar dos expresos dobles Uno para cada pan O si en tu casa tienes café soluble Puedes hacer café muy 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 cargado Y pues con eso mojar los panes Ya que tenemos nuestros dos panes Ahora vamos a hacer en un recipiente como este O en un bowl o lo que sea La cremita ¿No? La cremita blanca que le vamos a untar Normalmente se usa queso mascarpone Si no estoy mal Pero pues nosotros lo vamos a hacer con Un bloque de filadelfia 100 mililitros de crema para batir Heavy whipping cream Que le llaman Dos cucharadas de sustituto de azúcar Y una tapita de vainilla Y batimos Y esto lo metemos al refrigerador Hasta que nuestros panes Ya estén completamente fríos Y nuestro expreso ya esté listo Y así Ahora lo que vamos a hacer Es que vamos a voltear nuestro pan Esta era la parte Si se dan cuenta Esta es la parte que estaba Como que pegada al molde Esta es la parte de arriba En esta parte Le vamos a empezar a tirar café O sea el expreso que ya tenemos Y pues el pan evidentemente Lo va a absorber De esta manera Digo excepto eso Bye Entonces queremos bañar Bien, bien, bien Coño Nuestro pan No saben lo rico que está esta receta De verdad Vamos a poner nuestro pan Literal en el molde En el que lo hicimos Le vamos a poner el primer layer De esta deliciosa crema Ustedes no escatimen Oigan Pónganle Así Delish Pongan un buen layer De todos modos Es demasiada la crema Así que You go clean cocoa Vámonos Esto es perfecto Para dos personas Ya vieron que diviny Ahora le ponemos El segundo pan Y entonces Ahora si Lo vamos a mojar Dense cuenta Como arriba Estoy poniendo La parte que estaba Pegada al recipiente Ok Digo se ve fea Así Pero lo vamos a cubrir De esto Entonces X Y una vez más Lo bañamos de café Ahora le tiramos Un poquito más de café A mi me gusta Que esté mojadito That's what she said Y finalizamos Con más de la crema Cubrimos bien bien Vean esto No inventen Pueden hacer unos piquitos Así medio mamones Y por último Vamos a Decorar Con un poco de chocolate Rayado Sin azúcar Digo si tienen Cacao en polvo O sea Obviamente sin azúcar También se lo pueden espolvorear Cállense Esto lo meten Un rato al congelador Y lo sacan del congelador Cinco minutos Antes de Quererlo comer Y no inventen Tarararán Vean Que precioso Se ve Digo Se podría ver mejor Verdad Pero No inventen Oigan ¿Saben qué? Esto huele Delicioso Obviamente El mío Pues no quiero decir Que está frío No está frío Está como que el tiempo Porque lo acabo de terminar Pero lo vamos a probar Vean Todos los layers Están listos Vean la cuchara Vean la cuchara Guaaaaay Ve eso No inventen ¿Estás listo? No malen O sea me encanta Que yo así como que fingiendo De que no sé cómo sabe Ya sabes Cuando es segunda vez que lo hago Oigan Es que fuera de broma Esto está Vean eso Es que me encantaría Que ustedes puedan ver O más bien Sentir lo suavecito Que está el pan Esto frío De verdad está Es muy difícil de pensar Que esto es Bajo en carbohidratos Bajo en azúcar Keto en realidad O sea quiero pensar Que pues Evita comerte todo ¿Verdad? Puedes Pero pues a lo mejor Y no sé Haz lo que quieras Pero si haces esto Así literal Este tamaño Y lo quieres solo para ti Como persona Divídelo en cuatro Y mi vidita ya chingaste Cuatro días tienes tu postrecito Algo que te saque del apuro Quieres algo rico Es que de verdad Tú tienen que probar Yo con esto Y una película Olvídate ¿Qué es la intimidad? No me acuerdo Espero que les haya gustado Este video Y que hayan aprendido Cómo hacer su delicioso Tiramisu Keto Bajo en carbohidratos Bajo en azúcar Bajo en todo Está de rechupete De verdad Intentenlo No van a saber Cómo se prueba No, nada que ver No van a saber A qué sabe Hasta no probarlo Cuídense mucho Mi beautiful muffins De la Vena de la V Hardcore Y yo los veré Pasado mañana Bye fucktard No van a saber No van a saber No van a saber Gracias.